Acabamos ya de llegar por fin a la sala de espera. Mi mujer y yo corrimos como locos. Porque ya nos andaba ganando el tiempo. Resulta que llegamos y había un tráfico espantoso. Y entonces, veníamos a la carrera y sí, 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 pero sí logramos llegar a tiempo. Además que ya se me perdió mi mujer. Qué mala onda, yo creo que voy a tener que buscarme otra. Porque se me perdió. Sí, 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 no la encuentro, se me perdió. Se me perdió, se me perdió. Se me perdió. Se me perdió, se me perdió. Me voy a tener que buscar otra, me voy a tener que buscar otra, me voy a tener que buscar otra. ¡Chin! Ya la encontré. Ya la encontré, entonces no me puedo buscar otra. Ok. Ya estamos aquí, listos para abordar. Como siempre, un montón de gente por todos lados. Pero bueno, mis queridos amigos de antoniosamoroficial.com Ahorita estamos sufriendo un poquito con todo el rollo de la llegada al aeropuerto. El Uber que nos traía, dice que ha venido esta semana seis veces aquí al aeropuerto y que no le había tocado este tráfico que le tocó hoy. Normalmente de casa al aeropuerto hacemos, sin tráfico, 20, 25 minutos. Hoy hicimos dos horas. No, no, no. Hora, como una hora y treinta. Pero sí estaba un poquito, un muchito, un muchito cargado el tráfico. Pero ya estamos aquí haciendo la línea para abordar nuestro avión a Houston. En Houston vamos a tener que esperar dos semanas. Bueno, no. Casi. Vamos a tener que esperar tres horas. Y ahí reanudamos directamente a Punta Cana en República Dominicana. A donde pensamos que vamos a disfrutar unas vacaciones muy padres, increíbles. Y ustedes siempre conmigo en mi pensamiento y en mi corazón. Así que los voy a tener presentes. Y voy a estarles enviando saludos desde allá para todos los que están pendientes de lo que estoy haciendo. Saludos afectuosos, cariñosos. Y invitándolos como siempre a que se inscriban al canal antoniosamoroficial.com Hagan clic ahí donde dice suscribirse. Y van a andar conmigo en todas partes del mundo. Así que les mando un cariñoso, cariñoso, cariñoso saludo. Y que recuerden que yo también los quiero y los quiero mucho. ¿Ok?